En una esquina de Los Ángeles se preparan las recetas de la infancia. Y se cocina un negocio con mucho potencial. ¿A quién se le ocurrió? Se me ocurrió a mí, pero ya después le pregunté a ella que fuera mi socia y pues le agradezco que me haya creído porque en ese tiempo era una tragrita bien pequeña. Bueno, sin queso, ¿verdad? Marisa y Reina son hermanas mexicanas, veracruzanas y propietarias de cerca de una decena de camiones de comida. Queremos transmitir la comida mexicana, realmente la auténtica comida mexicana. ¿Cómo llegaron aquí? Cruzamos ilegalmente, somos inmigrantes deseando una mejor vida, una mejor oportunidad aquí en Estados Unidos. Fue un poco traumático, la verdad, o sea, si no es fácil cruzar. Yo diría que cada inmigrante que cruza arriesga su vida. Comenzaron su negocio en Austin, Texas y ahora se expanden. Acaban de abrir su nuevo camión aquí, en Los Ángeles, California. Queremos como crear empleos para nuestra comunidad. Seamos un ejemplo y también como una inspiración para mucha gente que quiere abrir sus propios negocios. ¿Creen que ha sido más difícil porque son mujeres? Oh, definitivamente sí. Por ejemplo, cuando estamos trabajando y la gente ve a nuestros esposos que son blancos, que trabajan para nosotras, ¿verdad? Y los ven, ellos piensan que son los dueños. O sea, que el estereotipo, ¿verdad? Todavía como que la mentalidad está como, oh, ellas no pueden ser las dueñas. Ellas solo son las trabajadoras. Sí. Y no, en este caso no lo es. Esperemos que cambie todo eso, que no... Pues yo creo que ustedes están ayudando a cambiarlo. Pues muchas felicidades. Gracias. Gracias.